Dejaron a uno Hay uno atrás de la caja Tira uno De la caja del carro Otro sigue atrás de la caja, de atrás de la caja sigue uno Se quedó, lo dejaron solo En ese... ¿Cómo se llama? En ese loot había chaleco nivel 3 Que lo agarre yo Está haciendo ruido para que entre BB ¿Había un scope? No tengo nada ¿En el coche? Hice un scope, BB Ah, for scope Yo tenía scope Hay un smoke ahí, ¿Ya vieron el smoke? Si Me tiraron, me tiraron, me tiraron Tienen que dispararles, están en las piedras En las piedras en 15 Al lado del smoke, a la izquierda del smoke Voy a cubrirme en el paquete, a ver si llego Compressing fire BB, dale Me bajo Bien Ve por ahí, ve por ahí, corre por ahí Levantelo, levantelo No voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Reive a Charly, reive a Charly Da un besito, da un besito Bueno No voy a llegar ¡Nos vemos en un besito! La roda Sí Gracias.